Poncho de Nigris despreció a Wendy de las perdidas. Los dos tenemos a... Eligieron. Sí, la verdad. Y yo, a mí se me anota más. Me va a dar una rima. Pues este, podemos llegar a jugar unas espadas. Lo que estás diciendo es... Imagínate. En su presentación en la Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris metió la pata, luego de aventarse un par de comentarios divertidos en contra de Wendy Guevara, quien tuvo la desventura de entrar al lado del regio. Sin embargo, el chistecito le salió muy caro, pues resultó ser el primer sentenciado, ya que ni a sus compañeros ni al público les pareció que ofendiera a la perdida. Él contestó por tica. Hasta Ferca te puso un ataque. Dijo Ferca no mames. Con el estreno del polémico reality, Televisa busca levantar el rating del desértico Canal 5 y, al parecer, lograron darle al clavo. Debido a que, desde que llegaron, los famosos terminaron sacando el cobre. Entre la lista de estrellitas que deberán hacer de todo para no abandonar la casa, están Sergio Mayer, Raquel Vigorra, Emilio Osorio, Bárbara Torres, Paul Stanley, el controvertido Poncho de Nigris y la queridísima perdida mayor. Precisamente, este par fue quien más vio de qué hablar, dado que, a pesar de confesar que no se conocían previamente, a muchos se les hicieron rara las confiancitas del también modelo. En su encuentro, se llevaron la sorpresota de su vida, luego de enterarse que debían tomar una difícil decisión, o dormir juntos por una semana en la misma cama, o dejar de asistir a la primera fiesta temática de la casa. Ante el reto, Poncho empezó a despotricar en contra de Wendy y, aunque quiso disfrazar sus comentarios despectivos haciéndose el chistosito. Dejó en claro que, entre broma y broma, la verdad se asoma. A la güerita no le quedó de otra más que reírse de los desafortunados agravios en su contra, a pesar de su notable molestia e incomodidad. Como pudo, la perdida se defendió respondiéndole al cínico actor, quien no paraba de reírse de ella. Tristemente, todo parece indicar que Denigris decidió agarrarse de su puerquito a Wendy, desde antes de que comenzara el programa, dado que en una entrevista dejó en claro que lo que pretendía era burlarse de su condición. Una vez dentro de la casa, las bromitas continuaron, pues ahora, Poncho decidió lucirse delante de sus compañeros denigrando a la influencia. Ante la ola de malos comentarios, algunos de sus compañeros terminaron hartos y metieron las manos al fuego por Guevara, poniéndole un alto al también presentador. No obstante, más pronto que tarde el karma le cayó al regio, ya que resultó ser el primer sentenciado de la temporada. Estás nominado. Luego de su nominación, su mujercita Marcela Mistral, sacó las uñas para defenderlo, justificando que así se llevaban. Dominaron a Poncho por todo lo que dijo. ¿Pero qué dijo? Bueno, yo vi que se estaban llevando como ellos se llevan. Obviamente, el público no le creyó nada y le alegaron que ni él ni la güerita se conocían previamente, por lo que a la presentadora no le quedó de otra más que derramar unas lagrimitas frente a la cámara, para ya no tener que decir nada. De hecho, algunos internautas criticaron a Marcela por defender a Denigri sabiendo la clase de hombre que es. Incluso los más metiches no dudaron en recordarle como su maridito. Se burló de ella en Televisión Nacional, luego de no darle su lugar y preferir halagar a la mismísima Kareli Ruiz. ¿Pero tú crees que deberían sacar a Poncho del programa por sus malas actitudes con Wendy? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.